¿Qué tal chicos, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. A continuación, vamos a ver un pequeño fanart, el cual creo que está bastante guay porque es un fanart de un pequeño buff que le podrían hacer a Kassel. Kassel es un personaje que la verdad es que siempre tiene mucha controversia porque hay gente que piensa que está balanceado y hay gente que piensa que necesita un buff. De mi más humilde opinión, creo que Kassel actualmente está bastante balanceado. Lo cierto es que necesita un mini buff, pero no sé si tanto como el que os voy a enseñar a continuación en nada, con la imagen que os voy a mostrar. No sé qué opinaréis vosotros, me lo dejáis también en los comentarios. Personalmente creo que está bastante guay lo que os voy a enseñar, a pesar de que a mí no me gusta. No sé si lo llevaría a cabo hasta meterlo en el juego, vaya. Pero bueno, vosotros podéis dejarme vuestros comentarios para yo también tener otras opiniones. Además, creo que actualmente Kassel con la Super Shorty ha ganado bastante utilidad porque tiene esa cámara blindada que ahora se puede usar, ya que no necesita esas bombetas teniendo la Super Shorty que es un arma que conecta de lujo. Una vez explicado ya todo esto, pues vamos a ver este pequeño buff que nos presentan en su foro de Reddit. Bueno, aquí lo tenemos. Vamos a ir yo creo que metiendo zoom para que lo veamos bastante claro, ¿ok? Para que no lo veamos en plantan a lo loco. Bueno, aquí tenemos el Frag Grenade, ¿no? Digamos, cómo dejaría el Kassel roto, ¿no? Cómo se quedaría el Kassel roto si le tirásemos una granada Frag, es decir, ya sabéis, de la de Finca, la de Sledge, la de Back. Y bueno, creo que esto está bastante guay, ¿no? La idea, ya os digo, la idea mola un montón, pero no sé hasta qué punto lo llevaría yo a cabo. Mola bastante porque se queda el agujero más o menos de la granada. Yo dejaría un par de agujeritos más pequeños, típico del racimo, ¿no? Que suelta la granada. Pero está guay, ¿no? Dejaría, yo creo que da acceso porque yo creo que por ahí puedes saltar sin ningún problema, puedes adentrarte al punto. Los defensores ganarían mucha ventaja porque los atacantes tendrían que entrar sorteando los obstáculos, es decir, bauteando, ¿no? Saltando eso, no podrían entrar corriendo sin más o piqueando. Y bueno, quedaría bastante, bastante guay. Así que bueno, con la granada Frag yo creo que queda muy pepino, esto sí que mola. Pero ojo porque ahora se vienen más cosas. Bueno, también suponiendo que la granada Frag la tiramos al medio. Si la tiramos por abajo, rollo rodando, como se suele tirar, pues molaría que se quedase como una especie de semiluna, ¿no? No sé si se verá el ratoncito, pero bueno, una semiluna sí quedaría bastante guay. Vamos ahora, ¿qué pasa si le ponemos una carga de demolición? Bueno, si le ponemos una carga de demolición, el castle se rompería y se quedaría así. Cierto es que esto es una puerta doble, ¿vale? Teniendo en cuenta. De hecho, creo que es la de... ¿Qué puerta doble es esto? ¿En qué mapa está? ¿Esto es cocina? Bueno, da igual. Si no, está en cocina de café. Bueno, da igual. El caso, si pones una breaching charge, ¿no? Una carga de pared, molaría de demolición que se quedará así. Si el castle es en una puerta, en un panel de una puerta por la que entra solo una persona, yo creo que directamente se cargaría el panel, ¿no? Sería lo suyo. Y bueno, esto yo creo que es bastante acertado, molaría mucho verlo. O sea, quizás solo este cambio, solo este de las cargas de pared, molaría mucho verlo. Todos no, pero este molaría. Termita, pues no tiene mucha historia. Simplemente se lo carga absolutamente todo y no queda nada de castle. Vaya, lo que estáis viendo básicamente en la imagen. Bajamos ahora con el señor Maverick, ¿vale? Con Maverick lo que se podría hacer es simplemente ir haciendo el dibujo de lo que estás haciendo con la torcha. O sea, no he quemado, no os voy a mentir, ¿vale? No, bueno, no he jugado mucho Maverick en general. Actualmente lo estoy jugando bastante, los que me veis en los directos lo sabéis, que últimamente Maverick, desde que le han puesto las granadas frag, me gusta mucho. Y no sé muy bien cómo quema castle. Creo que sí, que va haciendo un agujero hasta que finalmente revienta el castle. Pero molaría que no reventas el castle, sino que tuvieses que hacer el agujero por tu propia cuenta, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos han hecho una X, pero molaría eso, que tuvieses que hacer un círculo para entrar, ¿no? Como si estuvieses entrando ahí en un banco a robar dinero. Y no sé, creo que quedaría bastante guay. No sé qué opináis vosotros, ya os digo, dejádmelo en los comentarios. Siguiente cambio con la Zofía, que vemos que es muy similar a la granada frag. Por no decir que es incluso la misma imagen. No, no es la misma imagen, pero vamos, la carga de Zofía sería como tirarle, pues eso, una granada frag. Lo único que es de impacto directo. Así que podrías, pues, calcular más donde quieres que caiga. Por otro lado, también molaría que los defensores, si le tiran una piña de impacto al castle, les pasase lo mismo. Sabéis, que no fuese solo para los atacantes. Si un defensor quiere, ahora, acceder a través de un castle, o bien lo quita con la palanca, o bien con una piña de impacto hace un agujero para saltar a través de él. Molaría mucho. Y un C4 sería como un térmico. Se cargaría por completo el castle. Vale, vamos a seguir por aquí con Ibanas, ¿vale? La Ibanas, en este caso, en lugar de romper el castle como tal, lo que tendría que hacer es como si fuese una pared reforzada. Dejar el hueco, ¿no? Por el cual podrías piquear y disparar. Esto quiere decir... A ver, es que esto sería muy peligroso, porque tendrías que gastar los tres kairos, o dos de ellos, dos cargas, para abrir un castle, para poder acceder a través de él. Entonces, no sé, no sé, pero bueno. Por supuesto, no mencionan nada de que el castle se pueda romper a culatazos, pero yo intuyo que se podría seguir rompiendo a culatazos, que es lo suyo. Que eso está bien, ¿no? Para que le pegues dos ceculatazos y te lo cargues, porque es que si no, yo creo que castle estaría muy roto. O sea, vosotros pensad que hay mucha gente que dice, no, que castle solo se puede romper con explosivos. Hello, está súper broken, porque a poco que mates... Imagínate que va una as y que el resto van con Claymore. A poco que mates a la as, se acabó la partida, ya no pueden entrar en el punto, ¿sabéis? Que no sé. Yo creo que actualmente está bien como está, pero bueno. Luego, con Kali, si tira el cacharro, ¿vale? Que haga un agujero. Esto creo que actualmente lo hace. Pues no lo sé. ¿Me pilláis un poco? No tengo ni idea. Creo que actualmente lo hace, que deja un pequeño agujero. Lo que sí que sé es que si lo hace, no es tan grande. Es más pequeño, ¿vale? Me suena a mí verlo más pequeño. Así que esto sería el agujero que deja Kali. Ok, el de los Kairos, vale, sí. El de Kali. Luego, Sledge, que básicamente es también como una granada, pero en lugar de cargarse el castle entero, lo que hace es que hace un huequito y yo creo que, bueno, que queda bastante, bastante decente, ¿no? Sería muy similar al de la granada Frag. Vale, a ver, ahí. Sería muy, 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 muy parecido, pero no 100% igual. De hecho, bueno, como el de Sofía también, ¿no? Y ahí está. Yo creo que, bueno, que molaría bastante verlo así en acción. Y por último tenemos la Breaching Round, ¿no? De Ash, el pepo de Ash, que lo que hace es que deja esto, pues, bueno, bastante abierto, ¿no? Como deja una pared, la Ash. Esto molaría mucho porque se podría acceder... Yo rompería un poquito más por abajo para que se pueda acceder corriendo y que Ash fuese counter directo de Castle. Además, son los dos del FBI y, bueno, estaría bien que se hiciese en counter uno con el otro. No sé, yo creo que el Castle así, yo os digo, estaría muy fuerte, pero molaría mucho verlo. No vamos a negarlo que esta idea en general... Vamos a quitar zoom. A ver, eh, 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 ahí, para que lo veáis ya todo en grande. Yo os digo, yo creo que esta idea en general es muy buena. Molaría mucho. Y luego no han dicho nada, pero de cara a los defensores molaría que Oryx, ¿no? Que, bueno, esta imagen creo que es de antes de que saliese Oryx, ¿ok? Entonces no se puede hablar de ello. O sea, no hicieron una imagen de ello, perdón. Pero sí podemos ahora hablar de ello y es que molaría que Oryx rompiese como la de Ash, ¿vale? Que dejase la pared un poquito, pues, como la de Ash. Que simplemente la atravieses y en lugar de romper el Castle, que dejes el agujero, pues, por donde ha pasado Oryx. Es lo único que se me ocurre en defensa... Sí, en defensa de eso. Oryx haciendo eso, piñas de impacto que hagan el agujero circular, C4 es que lo rompan entero. Y no se me ocurre nada más así, ¿no? No, simplemente, bueno, también no han dicho nada de Fuce, pero Fuce yo seguiría siendo lo mismo, que deje el pequeño agujero que deja cuando pone el cacharro. Y poquito más, sinceramente. Yo creo que es una idea muy buena y, desde luego, que llevarla a cabo molaría bastante, pero lo he dicho. No sé hasta qué punto afectaría a la partida. O sea, si hacen esto, que no lo van a hacer, ¿vale? Que es un fanart. Creo que Castle se volvería el jugador más... O sea, el agente más vasto de todo el juego. Y luego, retomando también, que creo que es importante, porque seguramente muchos y muchas me pongáis en los comentarios pero a mí huele a que lo de que Castle tenga una barricada antibalas y se rompa a culatazos, pues no mola. Cierto es, pero es que vosotros es lo que os he mencionado antes. Pensad que jugáis contra un equipo más casual, que no sea muy trajardín, y que os vienen con un... Yo qué sé. Con Thatcher, ¿vale? Me ha generado Thatcher con Claymore. Yo qué sé, con un Leon con Claymore. ¿O qué? Con... Yo qué sé. Con una As, ¿vale? Venga, sí, con una As, con una Ivana y con... Yo qué sé. ¿Con qué más pueden venir? Con un Montagne, ¿vale? Suponed, ¿vale? De esos personajes, casi ninguno puede romper la pared de Castle, ¿no? Estaría As, ¿no? Por ejemplo, lo que os digo. Matan As, ¿y ahora qué? Sobre todo... Bueno, en Bombas aún hay varias entradas, pero bueno, así, en Bombas, si chapas tres entradas con Castle... What the fuck? O sea, no se puede entrar. O sea, podrías entrar por algún que otro sitio, pero es que sería de broma. También es verdad que los defensores tendrían que estar al loro. En plan, oye, tal, hemos matado a As y fijaros que no pueden romper en ningún Castle. Vamos a encerrarnos. Ahí sí. Pero lo vería muy roto, por lo cual la alternativa de romper, pues, a culatazos siempre tiene que estar, vaya. Porque si no, pues... Es imposible, ¿vale? Y... Y luego también hay mucha gente que dice que igual a Castle habría que ponerle una cuarta barricada, ¿no? Y bueno, ahí no diría que no. Creo que cuatro barricadas de Castle estaría bastante guay porque obligas un poco a que con tres Breaching Charts que pueden llevar los defensores... Los atacantes, perdón. O sea, tres cargas de pared que puedan llevar los defensores... Joder, ¿qué me pasa con los defensores? Con los atacantes, Miguel. Vale, con tres cargas que lleven, pues ya les obligas a tener que gastar algo más en romper ese cuarto Castle si quieren romper todos sus Castle. Con lo cual, cuatro Castle sí que lo vería. Sería un buff bastante decente. No sé cómo cambiaría el meta, pero yo creo que es accesible, que puede ser. De hecho, muchas veces, en muchos puntos, es como, bueno, sí, pones tres Castle y realmente nunca dices si me falta un cuarto. Entonces, tener un cuarto a lo mejor de extra podría estar bien. Cambiarían muchas strats y eso molaría bastante porque además Castle es un personaje que es para hacer estrategia pura y dura, ¿vale? Es un personaje para jugar en equipo 100%. Es un poco como Valkyria, digamos. Así que nada, ahí tenemos, yo creo que toda la opinión que os puedo dar de este Castle. Espero que opinéis más o menos como yo. Y si no, pues dejádmelo en los comentarios porque para eso somos una estupenda comunidad que nos respetamos y podemos hablar de las cosas sin insultarnos y nada. Espero que os haya encantado el vídeo, también este pequeño fanart y nos vemos en un próximo vídeo. O madre, un vídeo. Chao, chao. Chao. Chao.